Este es un gran día para todas las mujeres. Las mujeres estamos orgullosas de estar dando este paso después de un siglo. Miles y miles de mujeres pasaron la noche en la plaza esperando que alumbráramos esta ley. Los que voten por el no, sepan que lo único que están ofreciendo a las mujeres es la amenaza de cárcel. Diputados y diputadas, este es el siglo de los derechos de las mujeres. Entonces, más tarde o más temprano, las jóvenes que portan en sus mochilas los pañuelos verdes van a conquistar los derechos que reclaman. En sus dedos está el poder de votar por nuestros derechos. No les tiemble el pulso para hacerlo. Saquemos de la clandestinidad al aborto. Legislemos por la salud y por la autonomía de las mujeres. A la Sorora, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina. Unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas, que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley.